Las vacunas para vivir o para el más vivo Entre quejas y reclamos por parte de los adultos mayores y familiares de los mismos quienes acudieron a recibir la vacuna contra el COVID-19 a los locales designados. Al parecer la falta de planificación y organización dejó en incertidumbre a los adultos mayores asistentes al comunicarles que las vacunas se agotaron y no podían atendernos. Hay dos comunicados, no sabemos cuál creer, uno que está aquí pegado en la puerta y otro que está en las redes. Este de acá, por ejemplo, es la fecha 21 de mayo, pero tenemos un comunicado del día de hoy. Sin embargo, acá el señor nos está diciendo que solamente ha entregado 30 tickets y ya no va a vacunar al resto de personas. Y venimos de lejos exponiéndose. ¿De qué parte usted, caballero? Segunda Jerusalén. Todo pagando una vez en la carrera, ¿no? Pagando la carrera, venimos aquí. Hemos llamado también a E-Salud. ¿Y qué les han comentado? Nos han dicho que vengamos porque según su DNI, a mi padre le toca el día de hoy. Entonces nos han dicho que vengamos hoy día. Definitivamente se entiende que la situación ha traído un desabastecimiento. Pero la comunicación es muy importante, pues, ¿no? Ayer nos dijeron que hasta nuevo aviso. Luego sale un comunicado hoy día, con fecha de hoy, y nos dice que se reanudan en Moyo Bamba, dice los puntos establecidos. Imagínate, movilizarnos hasta acá pagando pasajes, todo, y luego para encontrarnos con que no atienden. Esto realmente es realmente muy, muy preocupante, ¿no? Entonces no sabemos, no hay ningún aviso de hoy. Si aquí hay un comunicado oficial que está saliendo en las redes sociales, ¿por qué aquí no lo tienen puesto? Porque aquí dice, hoy día sábado, en Moyo Bamba se estará retomando. En la institución educativa Serafín Filomeno, se descomunicó la reprogramación de la vacunación, generando molestia y reclamos por la falta de seriedad al emitir los comunicados. Precisaron que por redes se anunciaba una información y luego al asistir al local se encontraban con otra. Estaba un poquito disconforme con lo que está sucediendo en estos instantes, ¿no? Lógico, en el sentido de que, mire, hay un comunicado del día de ayer, pero ahorita en internet, en Facebook, está el día de hoy, que están vacunando en las dos partes, a partir de las 10. Lo peor vendría después el sábado 22 de mayo, a pesar de que se les había anunciado los días anteriores y durante la mañana que las vacunas se habían agotado, inclusive la reprogramación de la vacunación. En horas de la tarde, en la institución educativa Ignacia Velásquez, pese a que las puertas se encontraban cerradas y con un comunicado pegado sobre la suspensión de la atención, sin importar del sacrificio y desilusión de los adultos mayores que tuvieron que regresarse en horas de la mañana o días anteriores sin ser vacunados. De manera inesperada encontramos a ciudadanos que iban llegando como si hubiesen recibido presumiblemente alguna comunicación especial o preferencial para acercarse y ser atendidos por los encargados de salud. En ese instante, abrieron las puertas y permitieron el ingreso para su atención, sin tomar en cuenta lo anunciado por ellos mismos en los comunicados sobre la reprogramación por falta de dosis de la vacuna. ¿Cómo se enteró usted que ya están empezando otra vez la vacunación? Ahorita me llama mi hijo, me dice, mamita, me dice, Jimena, mi nieta, seguramente por acá está pasando y ha visto que están vacunando y él ya llamaba a los papás y mi hijo me llama a mí. Y yo digo, a ver, voy a confirmar si es cierto. Y vengo por acá, pues, y de verdad, pues, cierto. Allá, gracias a Dios. Maestrito, ¿cómo se enteró usted que están poniendo otra vez la vacuna? ¿Usted, señorito? Bueno, en el cronograma estaba considerada para hoy día y mi papá también. Ajá. Es por eso que estamos acá esperando la dosis. Porque habían comentado ya que ya se había acabado la vacunación, ¿no? Sí, inicialmente ha habido un desorden porque estábamos programados para el horario de la mañana, pero fuimos al local, en este caso era Filomeno, y resulta que no había nada, que la vacuna va a llegar en el mes de junio, y de momento nos han llamado. Ah, les han llamado, ¿no? Ajá, para vacunar a mi papá. Ya. Y de igual manera para mí, estamos acá, en buena hora, gracias a Dios. Muchas gracias. Lamentamos y esperamos que no se repitan situaciones como estas, que solo generan desorden y desconfianza a un trato de igualdad de condiciones para todos. Adultos mayores que se arriesgan al contagio, a los que desde temprano respetan las colas sin importar de las condiciones climatológicas de sol o lluvia, a los que se trasladan de lugares lejanos, pedimos a las autoridades de salud o entes fiscalizadores asumir con responsabilidad el criterio de respeto e igualdad sin preferencia, que la gregollada del más vivo o del que tiene al parecer cierta influencia, se evidencie en esta situación de emergencia y necesidad, y más aún que lo promuevan o permitan.